¿Qué onda chicos? Estamos en otro video de Leo Vlogs y en esta ocasión nos vamos con la edición especial de San Valentín de Hot Wheels 2017 y 2018. Estos los traigo porque hoy es 2018 y vamos a empezar, bueno, empezamos por la 2017. Como pueden ver estos son carros básicos, no llegan a buscar tanto, pero son ediciones especiales. Y hoy es 14 de febrero en México, eso significa que San Valentín es decir Día del Amor y la Amistad. Y vamos rápidamente con este especial que no va a tardar tanto, nada más es para que vean los modelos de Valentín. Vean este, me encantó el corazón, este detalle que tiene aquí. Es una Dodger, entonces está muy padre. Este rines medio dorados, Valentine's Day, dice ahí, tipo Estados Unidos 2000. 2017, muy padre, pues tampoco es como que, uy, un carrazo, pero se ven muy bonitos y la verdad pues Día del Amor y la Amistad, hay que dar, recibir. Y vámonos con la del 2018. Mucha gente no los colecciona, es de la línea de objeos, es de especial, o sea, esto. Yo dejo así las tarjetas, me las quedo, por si querían saber. Y aquí está el carro del 2018 de San Valentín. Como pueden ver, este ya cambió. Y este también, no, este es un Chevy del 57. Madre mía. Las llantas negras, básicas, normales, con rines dorados, como el año pasado. San Valentín, Valentín dice esta vez. Hot Wheels, un corazoncito, 2018. Acá no tiene el detalle del corazón, como este, pero tiene cristales rojos, eso está muy padre. Y pues vean, estos son los dos carritos que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Vean, vean nada más, está bonito. Sí, está bonito, pero bueno, esto es. Recuerden para hacerla súper suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram, como LeoVlog, si les deseo a lo mejor en este 14 de febrero, en el 27 de San Valentín. Y vamos rápidamente a ver la Champions League, porque hoy juega Real Madrid PSG. Vamos para San Valentín y nos vemos en la próxima.